cordial saludo para todos mi nombre es angelica mayerle velasco méndez y antemano quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por participar de nuestra ponencia denominada primeras reflexiones de profesores de matemáticas en ejercicio alrededor de la atención a la diversidad el cual emerge de un proyecto que se encuentra en desarrollo en la universidad industrial de santander en colombia y que es dirigido por la doctora sandra velli para rico y la doctora daniela geraldini soto soto cómo surge nuestro proyecto de investigación bueno como nosotros sabemos la educación es un derecho fundamental para todas las personas sin discriminación alguna así no lo van a conocer las diferentes entes gubernamentales tanto a nivel internacional como a nivel nacional a nivel internacional encontramos por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos la unesco el foro mundial sobre la educación y a nivel nacional encontramos la constitución política de colombia la ley general de educación el decreto 14 21 asimismo estas normativas leyes y decretos nos mencionan la importancia que el profesor esté formado para atender la diversidad en el aula sin embargo pues empezamos a decir listo y será que los profesores si están siendo formados para atender la diversidad en el aula particularmente nos centramos en realizar revisión bibliográfica de los profesores de matemáticas y acá encontramos que existe una brecha entre el profesor de educación especial y el profesor de educación matemática bruno y no 2010-2013 y lópez ya que hay cruz 2018 nos dice el profesor de educación especial si tiene suficientes conocimientos sobre psicología sobre pedagogía pero no los suficientes conocimientos en matemáticas y el profesor de matemáticas si tiene conocimientos en ello pero no tiene el suficiente conocimiento en psicología en pedagogía para acercar esa matemática a los estudiantes entonces otras investigaciones como reira pérez 2018 linda scott y linhar 2019 nos muestran que muchas veces esta situación se debe a la falta de información del profesor más que a la parte cognitiva del estudiante muchas veces está la cuestión de que no hay una comunicación entre el estudiante el docente y por ende no se integra no se incluyen perdón en el aula sino simplemente se integran sean actividades como recortar pegar colorear y ya y no se transciende a la actividad matemática entonces nosotros decíamos bueno y cómo podemos nosotros aportar ante esta problemática y una línea que encontramos en la formación de profesores en ejercicio donde el profesor reflexione donde el profesor reflexione sobre su práctica sobre su accionar donde el mismo identifique qué cosas puede ir transformando y mejorando de su actuar para promover la actividad matemática en sus estudiantes alrededor de ello encontramos investigaciones como la de seque elifón 2019 para 2009 2011 pocho elifón rodríguez 2016 en las que nos menciona que cuando el profesor reflexiona sobre su práctica le hace entender la complejidad del proceso educativo y le permite tomar esa conciencia le permite reflexionar y ser un poco más sensible frente a esta realidad en este caso esperamos que el profesor sea más sensible frente a cómo atender la diversidad en el aula en esta línea decimos bueno y qué investigaciones al respecto para ello miramos a Pineda 2018 que ella ya hizo una contribución desde la formación inicial de los profesores de matemáticas y decíamos bueno y qué sucede con los profesores en ejercicio si están siendo formados si se están dando las orientaciones suficientes y pues la respuesta es que básicamente sigue existiendo esa brecha no es suficiente la formación que el profesor tiene entonces de allí nos planteamos una pregunta de investigación y es qué significados en términos de aprendizaje consolidan en sus prácticas profesores en ejercicio cuando reflexionan sobre la atención a la diversidad en clase de matemáticas y para ello nos fundamentamos en el modelo teórico y metodológico reflexión y acción de parada 2011 y Pineda 2018 donde Pineda 2018 hace algunas adaptaciones de este modelo desde la perspectiva de la atención a la diversidad resaltamos cuatro conceptos clave reflexión acción negociación de significados y cosificación entendiendo negociación de significados como es el proceso mediante el cual se construyen interpretaciones de un saber propio que va a ser permeado por los saberes de los demás y en la cosificación ya cuando el profesor tiene sus nuevos saberes él intenta tomarlos hacer las cosas por ejemplo utilizarlos en sus diseños en sus planeaciones y demás el modelo se fundamenta bajo las comunidades de práctica de Wenger 1998 y una comunidad es un conjunto de personas que tienen unos intereses particulares en común en nuestro caso reflexionar sobre la atención a la diversidad en clase de matemáticas el modelo se desarrolla de modo en espiral tiene como eje fundamental la actividad matemática donde relaciona profesor estudiante matemática escolar y nos propone que reflexionemos en tres momentos antes de la clase para la acción en la clase durante la clase y sobre la acción después de la clase si bajo qué pensamientos el pensamiento matemático orquestal y el diálogo nuestro es poco interés es el diálogo si cuando hablamos del pensamiento matemático es decir como el profesor los conocimientos matemáticos que ya posee logra usarlos para promover la actividad matemática en el orquestal todos esos recursos que el profesor implementa para promover actividad matemática en el aula atendiendo pues a las características de sus estudiantes como por ejemplo acá podría ser el geoplano la reggaeta de cruz y mierda el abacón entre otras en el pensamiento diálogo nos vamos a centrar y bueno y esas qué estrategias utiliza el profesor para acercar ese conocimiento al estudiante sí que si utiliza ejemplos si utiliza contra ejemplos demostraciones si hace algunos mapas gráficos si hace adaptaciones curriculares de tipo significativas es decir ya es del contenido no significativas desde el tamaño de letra desde la cantidad de ejercicios el tiempo y demás pero como lo pretendemos lograr pues para ello nos creamos un proceso metodológico reflexión profesional sobre la atención a la diversidad en clase de matemáticas que consta de siete fases la primera fase son las experiencias previas acá hicimos una revisión de algunos planes de clases realizados por profesores de matemáticas en ejercicio de la uis y pues acá pretendíamos mirar bueno cómo podemos tomar estos estos planes para poder trabajar con nuestra comunidad práctica sin embargo nos dimos cuenta que estaban muy aislados a lo que pretendíamos trabajar con los profesores por ende no se tomaron ya en la fase número 2 hicimos el acercamiento al contexto estudio para ello enviamos la carta de invitación a profesores que conforman están conformando en el grupo de un mat que es de la uis y aquí pues encontramos también enviamos una encuesta encontramos que 28 profesores 16 hombres y 12 mujeres nos respondieron la encuesta de los cuales el 85,7 por ciento ya cuentan con más de cuatro años de experiencia el 75 por ciento no tiene información sobre la atención a la diversidad y el 82,1 por ciento tienen estudiantes con alguna necesidad educativa lo cual nos parece preocupante porque si ya tienen más de cuatro años de experiencia la mayoría de ellos y no tienen una formación pues decimos bueno cómo están entonces ellos atendiendo a estos chicos nos indagamos y nos dimos cuenta que utilizaban vídeos material concreto regretas de crucinier entre otros esta encuesta nos permitió consolidar nuestra comunidad de práctica entonces allí de los 28 profesores 12 pertenecen a la comunidad de práctica 2 no tienen formación en licenciatura matemáticas pero si tienen conocimientos desde la parte matemática porque son ingenieros y también se han formado desde la educación han hecho algunos cursos o algunos diplomados 10 de los 12 profesores trabajan en educación secundaria 12 en educación primaria y pertenecen al sector tanto rural como urbano el sector público y privado y sólo dos de los profesores que pertenecen a la comunidad de práctica tienen formación sobre cómo atender a estudiantes con necesidades educativas pero no precisamente en matemáticas y allí entonces empieza empezamos a planificar las dinámicas de trabajo teníamos pensado trabajar presencialidad no se pudo por la pandemia luego trabajamos en modalidad sincrónica mediante sur y modalidad sincrónica mediante google a través de un curso de una página web que fuimos implementando a través de muda y pues ya en el proceso de reflexión sin intervención acá proponemos a los profesores en primera estancia que ellos planeen solitos para nosotros identificar cómo lo hacen cómo planean ellos atendiendo la diversidad en clase de matemáticas qué actividades proponen qué recursos usan para después de hacer un proceso con intervención de acá que encontramos entonces encontramos que primero le dimos la opción a los profesores de que ellos se unieran en grupos se unieron dependiendo del objeto matemático de interés y pues también de acuerdo a los dados en los que enseñaba de esto nos permitieron 12 profesores trabajar con ellos se realizaron siete planeaciones individuales una sola planeación se hizo grupal de los siete profesores cinco ellos implementaron sus planeaciones tres de los cinco profesores que implementaron atienden a estudiantes con alguna necesidad educativa discapacidad cognitiva discapacidad auditiva entre otras de estas se enfocaron en lo que eran funciones potencia expresión algebraica geometría analítica centrándonos en un caso en el caso de la profesora sonia esta profesora pues tiene formación en educación matemática formación para atender a estudiantes con alguna necesidad educativa y pues aparte se ha demostrado que es líder ha pertenecido ha participado prácticamente en todas las actividades propuestas y pues nos interesamos porque también trabaja con un estudiante con discapacidad cognitiva un estudiante con discapacidad auditiva en el estudiante con discapacidad cognitiva las adaptaciones son de tipo no significativas y al estudiante con discapacidad auditiva las adaptaciones que ya realiza son de tipo significativas la profesora en su planeación entonces se centra en la interpretación de las gráficas allí pues propone siguiendo esta ruta cognitiva que la ruta cognitiva se centra en la actividad matemática que el profesor quiere promover utiliza representaciones en la gráfica las tablas de allí empieza a interpretar los elementos de una gráfica título nombre los ejes escala de los ejes para generar una discusión con los estudiantes y poder llegar a formular preguntas y con base en estas pues responderlas si teniendo en cuenta por las gráficas y las tablas posteriormente ya una vez se hace todo este proceso utiliza esas matemáticas conocidas para activarlo para aplicarlos en ejercicios prácticos durante todo este proceso fue muy enriquecedor porque los profesores reflexionaron bueno y cómo vamos a atender a todos nuestros estudiantes qué actividades vamos a aplicar entonces empiezan a emerger discusiones sobre el DUA de cómo implementar el DUA de qué es el DUA porque ellos a pesar de que lo conocían así superficialmente no sabían cómo implementarlo entonces acá vemos una primera digamos un primer interés de los de los profesores desde la planeación que la profesora hace para el estudiante con discapacidad auditiva entonces vemos que no está tan alejado el objeto matemático que está trabajando ella hace adaptaciones de tipo significativo por qué porque el estudiante no contaba con la base suficiente si acá pues utiliza diferentes representaciones trata utilizar la lengua de señas a partir de esta gráfica para poder transmitir la información al estudiante de esta primera parte de toda esta discusión se generan primeras reflexiones sobre qué es el DUA posteriormente en el proceso de reflexión en la acción de estos siete profesores cinco ellos implementaron la planeación grupal no se pudo implementar y entonces de estas se dieron por diferentes canales por whatsapp por whatsapp por mir por zoom por llamadas por vídeos entre otras teniendo en cuenta que trabajan en un sector rural la mayoría de los profesores utilizaban era whatsapp y la llamada telefónica por ende en ocasiones no tuvimos acceso directo a toda la información la profesora sonia cómo lo trabajó la profesora sonia utilizó son zoom whatsapp llamadas y vídeos esto que nos permitió entonces ella en la digamos en la revisión realizada pues sigue su proceso si utiliza sus gráficas sus tablas y vemos cómo empiezan a seguir la línea conductora de que lo que ella había propuesto se viene logrando sin embargo empiezan a aparecer nuevas situaciones como por ejemplo que las gráficas tienen ventajas y desventajas lo que no se había previsto en la planeación y pues acá las preguntas algunas respuestas van tornando otro sentido que la profesora estaba esperando y pues aquí algo muy diferente en la tabla de datos permite obtener valores exactos e inexactos y pues esto también permite la discusión con los estudiantes y pues permite ahondar un poco más y profundizar más sobre esta parte de la representación en la interpretación de la función lineal nuevamente seguimos con la actividad práctica ya en un proceso de reflexión sobre la acción bueno cabe resaltar que durante al ver que ellos estaban interesados en el DUA empezamos a programar algunas charlas al respecto que también se van a evidenciar acá en este proceso en sobre la acción entonces de los cinco profesores los cinco profesores que implementaron reflexionaron sobre su clase se dieron algunas orientaciones como que planeé que logré que implementé la profesora dice que planeé que logré encontré que mejoraría entonces ella dice realicé adaptaciones significativas y no significativas utilicé videograbación entonces que me permitió explicar la guía a mis estudiantes y acercar ese conocimiento a aquellos que no se podían conectar por ejemplo de manera sincrónica dice que la mayoría de los estudiantes permitieron interpretar gráficas de la función lineal acá nos muestran algunas evidencias y ella dice que mejoraría mejor en su planeación respecto a cómo implementar el DUA sí y pues acá en este proceso como ya había recibido algo de información ella dice no planeé pensando en todos mis estudiantes ¿por qué? porque los tres principios sólo tuve en cuenta uno de los principios entonces ya empezamos acá a encontrar algunos intereses de los profesores en los cuales vamos a hacer ese proceso de reflexión con intervención atendiendo pues a estas necesidades e intereses de los profesores para después hacer una selección de evidencias de estos profesores para poder dar nuestro reporte de resultados y llegar a nuestra pregunta algunas reflexiones finales de esto pues es que los profesores manifiestan que efectivamente hace esa falta hace falta formación pedagógica diáctica y psicológica para atender a todos sus estudiantes que necesitan conocer más sobre el DUA en matemática de cómo implementarlo sí también vimos que la mayoría de los profesores no planean para ello la planeación es el diseño de las guías entonces es otra cuestión sobre la que vamos a reflexionar en el proceso con intervención y nos dimos cuenta pues que durante todas las sesiones los profesores fueron muy participativos tanto de forma sincrónica como de forma sincrónica y finalmente pues alguna referencia bibliográficas y muchas gracias gracias var Suite 保 2 1 2 2 2 2 2 3 Gracias.